Sí, yo sé que también tú quieres sentirlo en tu cuerpo entero Pues échale pa' acá, esto es free Prende el estéreo, siente el fuego de Dios en tu cuerpo entero La vida en Cristo hay que vivirla a pleno Y la jornada hay que disfrutarla para gozarla Paga el poder y la autoridad que tengo La obtengo por seguir pagando el precio Por eso soy su siervo Por preocuparme más de lo tuyo que de lo mío primero Y por sujetarme a calodía a mi pastor Entiendo que bajo la sujeción está la verdadera bendición Y en la verdad está la libertad y la redención Verás que encontrarás por tener a Jehová Como verdadero proveedor y único dueño y consolador Obvio que también tiene que ser único dueño y señor O sea, el que me guía en este camino Se llama Jesucristo mi vida Para no equivocarme en lo que el destino pueda mostrarme Prefiero esperar un millón de años Para no desviarme del camino estrecho Ese es que para mí espero que para ti sea único y verdadero Más que eterno es verdadero y más que verdadero es certero Y si es más que eso es lo único primero Y si te genera paz Ahora declara que en el dinero no está la felicidad Y no hay necesidad de buscar casualidad A este mensaje que suena con claridad Entonces, si te genera paz Ahora declara que en el dinero no está la felicidad Y no hay necesidad de buscar casualidad A este mensaje que suena con claridad Entonces, la suerte no existe Eso te lo dije ya Solo cree que yo está por el rey de la verdad Cuando sienta que esta vía no es la vida que quería Es porque todavía no tiene en tu corazón una mesía Sé que todavía no tiene cicatrizada tus heridas Y que tienes tu alma muy lastimada y confundida Y que tus sueños en tu vida ya no tienen demanda ni salida Porque se te perdieron en almohada Ahora necesitas levantar tu mirada Empezar de cero Sé que difícil se te hará Pero permíteme decirte lo siguiente Yo también por esas circunstancias tuve que pasar Tuve que aprender a navegar Sin saber nada en Dios Mi confianza depositar Y en Dios mi confianza depositar Tuve que esperar Reaccionar y mi mente capacitar Para hoy ustedes este mensaje Con paz poder a sus oídos hacerle llegar Joven, jovencita que me escucha Esto no es casualmente Permítele al Dios decir lo que en tu vida entre No ponga más tu bojo en la gente Porque este mundo es monótono Y no te ofrece nada nuevo y diferente En cambio tu vida a partir de hoy Declaro que será excelente Tu vida cambiará completamente Gracias al hombre que por ti venció a la muerte Ahora con un corazón humilde y humillado Levanta tu mano y adora al soberano Porque no existe nada creado Ni en lo alto ni en lo bajo Que pueda separarte a lo que fuiste llamado Porque al conquistar fuiste seleccionado Seleccionado a eso fuiste Y si te genera paz Y ahora declara que en el dinero Hagá la felicidad y no hay necesidad De buscar casualidad a este mensaje que suena con claridad Entonces Y si te genera paz Ahora declara que en el dinero no está la felicidad Y no hay necesidad de buscar casualidad a este mensaje que suena con claridad Entonces, con el dinero puedes comprar una cama pero no un sueño Un libro pero no la inteligencia Comida pero no el apetito Elegancia pero no la belleza Una casa pero no la felicidad Puedes comprar medicina pero no la salud Un crucifijo pero no la salvación Un asiento en iglesia pero no el cielo Lo que el dinero puede comprar, Jesucristo te lo da gratis Porque de qué te vale que te ganes el mundo Si al final se pierde tu alma Navilation DJ Jairo Ministerio Inter Mundial